Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre algunas noticias virales, que se estuvieron compartiendo por las redes sociales, así que ponte cómodo, y mira el video completo, para que te enteres de todo esto, recuerda que no te olvides, dejar tu like en el video, comentar, y compartir el video, en las redes sociales, también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo. Bueno gente, por lo que comenzaré a contarles, es sobre una noticia viral, que se acaba de compartir hace algunos días atrás, y que ha provocado que miles de personas quedarán muy sorprendidas, y también asustadas a la vez, Y esto porque aquella noticia viral, es sobre un nuevo virus, que se acaba de iniciar en el país de Brasil, y que parece ser, que es muy peligroso para todas las personas, el nuevo virus, se hace llamar, arena virus, y es el nuevo virus, que ha logrado provocar, que muchos usuarios de las redes sociales, quedarán completamente asustados, porque no pueden creer, que en este año 2020, parece ser que todo se está poniendo peor, Ya que ahora mismo, tenemos dos virus, que son completamente peligrosos para nosotros los seres humanos, y que podrían lograr, terminar con nuestras vidas, y esto lo digo, porque como muchos de ustedes deben de saber, y están enterados, que existe un virus conocido como coronavirus, El cual ha sido un serio problema para muchas personas, del país de China, ya que ahí fue donde se inició, el coronavirus, son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SARS, síndrome respiratorio agudo severo, Y el último y preocupante ejemplo mantiene en vivo a la comunidad internacional, ya que el coronavirus de Wuhan, o neumonía de Wuhan, ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional, hasta la fecha, el virus ha matado a 40 personas en China, país de origen, y ha infectado a más de 860 personas, aunque las cifras van en aumento, De hecho, existe una preocupación muy grande, ya que se teme que el virus se propague rápidamente por todo el mundo, y esto lo dicen, porque las personas, que viven en China, en Wuhan, si ellos salen de aquel lugar, y van hacia otros lugares, pues podrían ir exparciendo el virus, ya que basta que ellos estornuden, y con su estornudo, el virus se puede propagar hacia otra persona, y así, se iría propagando por más personas, llegando a otros países, y provocando un gran desastre, eso es el coronavirus, Pero bien aparte de este virus, ahora existe, el arena virus, se que se oye un poco extraño, el decirles todo esto, porque aún hay personas, que creen que todo esto que está pasando, son noticias falsas, y que no son reales, que todo solo es el invento de alguna persona, pero en verdad no es así, todo es real, en verdad si a un fallecido personas, por aquellos virus, si yo comparto esta información en el canal, es solo con el fin, de poder informarles a ustedes, que miran los videos, Y así sepan lo que está ocurriendo por el mundo, este nuevo virus llamado arena virus, se originó en el país de Brasil, y es una nueva enfermedad que fue calificada como, muy rara y mortal, por el ministerio de salud de Brasil, por ello, los investigadores siguen buscando el origen de este microorganismo que apareció después de 20 años, Diversos exámenes para detectar algún nuevo caso, debido a la creciente preocupación por el coronavirus, este nuevo microorganismo ha alarmado a la población mundial, quienes se preguntan de que se trata el arena virus, cuales son los sintomas o como se contagia, El arena virus, se trata de un conjunto o familia de virus asociados a enfermedades que transmiten los roedores a los humanos, según los centros para el control y prevención de enfermedades de Bolivia, Se le denomina arena virus debido a su apariencia granulada, como de granos de arena, así que gente, el arena virus, es un virus el cual, es transmitido hacia nosotros, a través de los roedores, Si ves alguno de esos animales, lo mejor es no acercarse a ellos, porque podrían infectarnos con aquella enfermedad, las personas que presenten este virus pueden tener dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, mareos, fiebre, manchas rojas en el cuerpo y disminución de glóbulos blancos, Si bien algunos tipos de virus de la fiebre hemorrágica pueden causar enfermedades relativamente leves, muchos de estos virus causan enfermedades graves y potencialmente mortales, que pueden provocar nuestra muerte, En conclusión, por ahora se sabe, que para poder contagiarnos con el arena virus, tendríamos que tener, contacto, con los desechos de los roedores, que sean portadores del arena virus, O también tener contacto con personas inyectadas con aquel virus, pero por ahora aún no hay peligro, ya que se sabe, que solo en el país de Brasil se ha presentado el único caso de arena virus, y no en otros países, Esperemos que esto, no se propague a otros países, ya que podría ser muy peligroso, si eso llegara a suceder, sería algo muy complicado, porque como les he dicho, se perderían vidas, y eso no estaría nada bien, Por ahora siguen tratando de buscar alguna cura para todo esto, bueno ahora ya saben sobre el arena virus, y los serios problemas, que podrían causar a las personas, si llegara a propagarse a otros países, La siguiente noticia, estoy seguro que quizás muchos de ustedes, duden sobre si es real, o es falso, pero aclaro que es una noticia real, y que ustedes mismos, pueden buscarlo en google, Lo pueden escribir ahora mismo, solo escriban asteroide febrero 2020, o asteroide 2020 febrero, esto lo digo, porque ahora mismo, se ha compartido la gran noticia, De que un asteroide potencialmente peligroso, y gigantesco, se acerca hacia nuestro planeta tierra, y que fue descubierto por los de la NASA, y que podría estar llegando, en la fecha, del 15 de febrero del 2020, de este año, Sinceramente, todo esto que le estoy contando es real, y lo que pasara es lo de siempre, esto lo digo, porque anteriormente, en el canal he subido videos, hablándoles sobre asteroides, que supuestamente, impactarían contra nuestro planeta, Y que al final no sucedía nada, pues bueno este asteroide, que tiene un diámetro, entre 440 y 990 metros, puede impactar contra la tierra, pero es casi imposible que suceda, ya que las probabilidades, son una en 11 millones, Algo imposible que llegue a pasar, y pues ahora esta noticia es seguro que se empezará a compartir, por diferentes páginas, y diferentes redes sociales, solo aclaro que no estén creyendo, que un asteroide caerá en la tierra, porque como dije, no va a pasar, ni ahora, ni más adelante, es algo poco probable, Y pues esa era otra noticia que quería compartirles, bueno gente, recuerda, dejar tu like en el video, comentar, compartir el video, con tus amigos, familiares, con todos los que puedas, y también suscríbete al canal, solo haz click en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, Te Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mandame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.